El Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que ampliará el suministro de ayuda alimentaria para las 260.000 personas afectadas por el terremoto del pasado sábado en Ecuador. La ayuda alimentaria está destinada a las familias y los hospitales ubicados en las áreas más devastadas por el sismo. Por el momento, el Programa Mundial de Alimentos ha hecho llegar a Ecuador ayuda para 12 hospitales. Los afectados recibirán paquetes con alimentos además de vales y asistencia con dinero en efectivo en aquellas zonas donde los mercados siguen funcionando. Asimismo, han llegado a Ecuador cargamentos de letrinas portátiles, secs de cocinas, tanques de agua y prefabricados enviados por distintas ONGs y organismos de la ONU. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados anunció que iniciará hoy la distribución de ayuda entre 40.000 víctimas del terremoto y que están llegando desde las zonas más afectadas por la catástrofe. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Noti Minuto.